Y ya me contaron que te acompleas de tu imagen Que te acompleas de tu imagen Y mira en el espejo, que linda eres y un maquillaje Que linda eres y un maquillaje Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor, y el amor vive en el alma Y con un deseo sabes que nada de ti irá a cambiar Prende una vela, prensa la voz, dale gracias que tenemos este lindo corazón Prende una vela, pide perdón, pide perdón Por creer que tú eres fea, te dedico a esta canción Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Así Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Así, así Y el corazón, el corazón no tiene cara No tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor, y el amor vive en el alma Y con un deseo sabes que nada de ti irá a cambiar Nadie es perfecto, en el amor Y si es blanquita, morenita, no me importa el color Mírame a mí, mírame a mí Mírame bien, mírame bien Tengo una cara de bonito, una compleja, yo también Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí A mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Así Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí A mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Así Danny Romero El corazón, el corazón, el corazón no tiene cara Y yo te quiero así 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 Y yo te quiero así